Oriente, esta es ahí donde celebra nuestro Padre Sol, el Señor de la más bella y blanca sabiduría. Le pedimos permiso para hacer esta grande honor y en honor a esta expo. ¡Eres Dios! ¡Eres Dios! El rumbo del norte, el rumbo de nuestro gran señor de Escatlipoca, aquel del espejo de Cumea. Danos hoy la sabiduría, el entendimiento, para que lleguen muchos clientes, para que esta expo crezca y nos permita terminar la danza con bien. ¡Eres Dios! El rumbo del sur, el rumbo de nuestro gran señor de Escatlipoca, este pedido que viene hoy, así como suena el guerrero, la sabiduría, la sabiduría, la sabiduría, a todos los ciudadanos, a todos los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.